Hola adoneceros, bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo. En esta ocasión, pues para seguir, como podéis ver, ya tenía creada la carpetita, mientras que daba un par de minutos para que se fuera conectando la gente. He ido creando la carpeta para luego ir avanzando. Contexto. Ya sabéis, estamos haciendo un curso, un curso de C Sharp, en el cual, después de completarlo, nos dará opción a que nos den un certificado de C Sharp, de completar. Para que lo añadamos en nuestro LinkedIn o donde queramos. Y demostremos que sabemos programar en C Sharp. Con lo que... Uy, perdón, ya empiezo. ¿Qué llevamos hecho hasta ahora? ¿Vale? Recordad que todo el contenido primero lo hago en Twitch en directo, por si tenéis alguna duda, y luego lo subo a la semanita por ahí al canal de YouTube, más o menos. Una semana, una semana, diez días. Y con lo que si no podéis conectaros en los directos, que sepáis que podéis seguirlo por el canal de YouTube, pues para poder completar el curso y saber hacerlo y obtener el certificado. ¿Qué llevamos hecho hasta ahora? Llevamos hecho el módulo 1 entero, el módulo 2, y vamos por el módulo 3, que hemos hecho las tres primeras secciones. Con lo que vamos por la cuarta sección, iterar usando for. Esta puede ser interesante. Ya sabéis, entramos dentro de la sección, abrimos el enlace en una nueva pestaña o en la misma, donde queráis. Y vamos para allá, voy a hacer un poquito más grande, que veamos. Y ya sabéis, normalmente hago un módulo por directo. Hay veces que, como este parece que no va a ser largo, hay otros que luego duran una hora y pico. Bueno, pues normalmente lo suelemos hacer así, ¿vale? Para no dejarlo a medias, ni hacer dos de una, porque puede hacerse cansi. Con lo que vamos para allá. En este módulo que vamos a ver los objetivos del aprendizaje es el uso de la instrucción for para recorrer el bucle, en bucle un bloque de código. Y la modificación del modo en que en el entorno de ejecución de .NET ejecuta la lógica del bucle con cambios en el valor del literador, la condición y el patrón. Esto básicamente es, pues, para que sepamos cuándo podemos salir del bucle. En los requisitos previos, como siempre digo, es haber visto lo de antes. Y vamos para allá. Introducción. Hay varias formas de agregar lógica de bucle a una aplicación. Y en función del contexto, cada una de ellas ofrece un conjunto de características matizados que tiene ventajas y desventajas. Eso es como todo. Vimos en el vídeo anterior el switch y siempre ya comenté cuando hacíamos el if que luego veríamos el switch para tener más opciones y poder elegir cuándo usar una y otra. Porque muchas veces que iterar muchos ifs es una locura cuando tienes disponible o sabes usar un switch. Y con el for es lo mismo. Ahí está el for, el for each, el do while y el while. Nos ayuda más o menos a hacer lo mismo, pero como siempre, si hay cuatro formas de hacer algo, eso es porque hay una forma mejor que otra de hacerlo. En este caso vamos a ver el for, que es un iterador más sencillo que hay. ¿Vale? Imagine que estás a punto de empezar a trabajar en una aplicación que procesa datos numéricos y de cadena mediante matrices unidimensionales y multidimensionales. Después de un examen inicial, se da cuenta de que las instrucciones for each no admiten la lógica de bucle que será necesaria en muchos casos. Bueno, me hace dudar bastante que un for each no pueda valerte y un for sí. Pero bueno, vamos a ver por dónde salen. Necesitará otro enfoque para recorrer la iteración de matrices multidimensionales y para situaciones en las que los bucles for each no proporcionan el nivel de control de iteración necesario. Si desea que este proyecto sea todo un éxito, debo tener la experiencia con instrucciones for. Bueno, puede que haya un caso concreto en el cual el for nos pueda ayudar más que un for each. A ver si es más o menos lo que nos van a decir, que es en el acceso a las matrices multidimensionales. Cuando es bidimensional, pues tenemos que vamos a recorrer la matriz en las coordenadas x y, pues en el 1, 2, 3, 4 en el índice o cuando son multidimensionales, ya sería como un cubo de Rubik. Si yo queremos acceder a la posición 1, dimensión 3, pues con un for podemos anidar dos for, en el cual por un lado recorre una dimensión y con el otro recorre la otra dimensión. ¿Vale? Se podría hacer con un for each también. Lo que pasa es que para acceder a los índices de forma más fácil habría que usar un for. Pero es de las pocas cosas que se me ocurre que un for ayude más que un for each. Pero bueno, oye, igual aprendemos hoy también algo de esto. En este módulo comenzaré escribiendo instrucciones for que realizan un número específico de iteraciones. Después de implementar una instrucción for básica, aprenderé a implementar instrucciones for que recorren en interacción una matriz atrás, a omitir los elementos de matriz durante una iteración o a procesar sólo los elementos especificados de una matriz, cambiando el inicializador, la condición y el iterador de la instrucción for. Al final de este módulo podrá usar instrucciones for para implementar la lógica de bucle cuando las instrucciones for each no admiten el escenario. Vale, los objetivos los hemos visto, los requisitos previos los hemos comentado. Pasamos. Ejercicio. Creación y configuración para los bucles de iteración. A primera vista, la instrucción for es otra instrucción de iteración que permite recorrer en iteración un bucle de código y, de este modo, cambiar el flujo de ejecución del código. Sin embargo, una vez que se examina su funcionamiento, podemos identificar mejor los matices de cada instrucción de iteración y cuándo usarlas. A ver, esto es lo que he comentado yo siempre. Es mejor conocer todas las herramientas que nos proporciona el lenguaje para poder decidir cuál nos viene mejor o no, ¿vale? Si tú tienes un martillo, al final, y tienes que hacer una obra, pues lo harás todo con el martillo porque no te queda otra, porque solo sabes usar el martillo y solo tienes un martillo. Pero en una obra, pues, hay unas pinzas, un martillo, una broca, un serrucho, un pincel, una brocha. Es decir, obviamente, si vamos a hacer una obra, será bueno tener todas las herramientas para que la obra salga bien, ¿vale? Es un ejemplo un poco tonto, pero espero que más o menos os sitúe. ¿Qué es la instrucción for? La instrucción for recorre en iteración un bloque de código un número específico de veces. Este nivel de control hace que la instrucción for sea única entre las demás instrucciones de iteración. La instrucción for each recorre en iteración un bloque de código una vez por cada elemento de una secuencia de datos, como por ejemplo una matriz o colección. La instrucción while recorre en iteración un bloque de código hasta que se cumple una condición. Por eso digo, hay varias opciones. Asimismo, la instrucción for proporciona un mayor control sobre el proceso de iteración gracias a que se exponen las condiciones para la iteración. Básicamente es que un for siempre es igual. Tú le dices for desde el número que quieres empezar hasta el número que quieres contar y que va incrementando n veces. Imaginemos que queremos recorrer solo los números impares. Pues yo le digo desde el 1 hasta el 10 e incrementa en 2. Entonces irá cogiendo el 1, el 3, el 5, ¿vale? Pero siempre es igual, no hay otra forma de hacer un for. Pues obviamente si quieres recorrer los 10 elementos lo dices desde el 1 hasta el 10 e incrementando de 1 en 1. Ahora supongo que veremos ejemplos. Preparación del entorno. Todo esto lo tengo, lo tenemos, lo tenemos. Lo que no tenemos creado es el proyecto. Me he quedado solo la carpeta. Con lo que vamos para allá. Hacemos esto. Abrimos la terminal. Y creamos el proyecto. Cdcsharp. Cdtestproject.dir. Vale. Y aquí está la lección 3-4. Y aquí está nuestro proyectito. ¿Vale? Ya está creado. Pues nada. Como siempre, como hemos hecho creo que ya 20 veces o por ahí. Escritura de una instrucción for básica. Vale. Vamos a copiarla y la comentamos. No, esto no. Esto es de otra cosa. Vale. Vamos para allá. Quitamos esta línea y pegamos. Es lo que os comentaba. Esto siempre tiene esta forma. Se haría con for. La palabra reservada for. Se abre paréntesis para añadir la expresión que vamos a evaluar. Y se cierra paréntesis. Luego se abre y se cierran llaves. Y aquí lo que vamos a hacer con la variable que hemos inicializado en la instrucción. Y aquí simplemente es el for desde un número. Y aquí hay que declarar la variable. ¿Vale? Por eso pone int i. ¿Por qué? Porque estamos declarando una variable que se va a usar en el cuerpo de esta expresión. ¿Vale? Entonces, declaramos una variable. Tiene que ser, bueno, no sé si tiene que ser entera. Porque no sé si podríamos iterar sobre decimales o float. Tendría que verlo, ¿vale? No os quiero liar. Pero bueno, declaramos una variable. Y le inicializamos al valor desde la que queremos empezar a contar. Si es 0, empezará en 0. Si aquí pongo un 10, empezará en 10. Y luego le decimos cuándo tiene que parar. En este caso, cuando i, que es la variable que hemos declarado, es menor que 10. ¿Y qué va haciendo cada vez? Va incrementando 1. Yo aquí podría poner que incremente 1, que vaya de 10 en 10, de 100 en 100, de 2 en 2, de 3 en 3. Aquí es cada vez que itere, que pase por un bucle de estos, pues el primer bucle i será 0. Con lo que se cumple la condición de que i es menor que 10. Sí, porque es 0, ¿verdad? Pues entonces entra por aquí, aquí pintaría un 0 y se incrementa en 1, ¿vale? Se incrementa en 1 y vuelve a entrar. Ahora i sería 1. ¿i es menor que 10? ¿Que sería 1 es menor que 10? Sí, con lo que sigo en el bucle. Aquí pintaría ya un 1 y cuando vuelva a entrar incremento en 1 i. Y así voy hasta que i sea 10 y evaluaríamos 10 es menor que 10. No, es igual, pero no es menor. Con lo que ya se saldría de este for y ya no evaluaría más iteraciones, ¿vale? Así funciona un for, no hay más, ¿vale? Vamos a llevarnos al otro lado, porque si no, que ese es mi curro de mañana, que tengo que acabar una cosa. Vale, así funciona un for. ¿No ves? El output sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vamos a verlo aquí para que veáis que no me invento nada. Bueno, sí me invento porque hay que salvar. Ya sabéis que hay que salvar, porque si no salvamos sale el hello world de siempre, porque siempre se me olvida. ¿Vale? ¿Qué ha hecho aquí? 0, pues entra por aquí y lo inicializamos a 0. Y como evalúa que 0 es menor que 10, pinta con software line el valor de i. ¿Vale? El valor de i en la primera iteración es 0. Entra por la segunda. Como hemos incrementado 1, pues el i es igual a 1. Y eso, pues pinta 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Cuando llega a 10, pues 10 es menor que 10. No. No cumple la condición con lo que se sale. ¿Vale? ¿Para qué es súper útil lo for? Para, como ya hemos visto en el tema de arrays, recordar que a un array se accede a su valor por el índice. Entre corchetes se pone el valor del índice donde quieres acceder. Con lo que si queremos recorrer un array y obtener todos los datos, ¿cuál sería una forma correcta? Pues lo metemos en un for, en el array del corchete de i, voy obteniendo todos los valores. Que eso es realmente lo que hace un forEach. Pero, como dice, a lo mejor solo quiero evaluar los pares o quiero evaluar, a lo mejor, el array o la colección tiene mil elementos y solo quiero recorrer los 10 primeros. Cosas de esas. ¿Vale? Aquí lo que está explicando es lo que yo ya he explicado. Lo único, recordar por si no lo habéis visto o no habéis seguido el curso, cuando ponemos i++, esto lo que hace es incrementar la variable en 1. ¿Vale? Si i es 0, con el más, más, le incrementamos a 1. Si es 1, lo incrementamos a 2. ¿Vale? Lo hemos visto durante el curso, por eso digo que lo ideal es que lo hayáis visto entero, pero bueno, es lo único así que puede que nos suene. Cambio de las condiciones de iteración. ¿Vale? Ahora vamos a usar el i menos menos. El i menos menos, igual que el i más más, añade 1. El i menos menos va decrementando el valor. Y aquí vamos a poner este ejemplo, por ejemplo. Y i menos menos. Con este ejemplo, y con lo que hemos comentado hace un momento, ¿qué hará? Pues inicializamos una variable a 10 y le estamos diciendo, mientras que i sea menor que 0. No, mientras que i sea mayor que 0, va a ser verdadero. ¿Vale? Y entonces, por cada bucle, va a decrementar uno en i. O sea, en el primer console.webler va a ser 10, después va a ser 9, después va a ser 8. Llegará un momento donde sea esto 0. ¿Y 0 es menor que 0? No. Es igual. Pero no es menor, con lo que separará ahí. Si hacemos así. Un don del run. Y ahora tenemos lo contrario. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Y se para. ¿Vale? Quiero decir que podemos hacerlo para incrementar, podemos hacerlo para decrementar. ¿Vale? Y, bueno, tomáis un minuto para revisar el código. Es lo que os he comentado. Experiencia con el patrón iterador. ¿Cómo se pueden omitir algunos valores en la variable iterador? Use el editor Visual Studio para copiar esto. Y aquí era lo que os comentaba. Recordad que he dicho, cuando aquí en el iterador podemos ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, o decrementando, pero también he dicho, podemos a lo mejor ir de 3 en 3. Pues es lo que ha hecho. Aquí hemos inicializado i a 0 y hemos dicho, vas a empezar en 0. Mientras que i sea menor que 10, vas a estar iterando. Pero en vez de ser i++, que cada vez que entra por el bucle sumas 1, yo le digo que i, cada vez que entre en el bucle le voy a sumar 3. Con lo que, ¿qué hará esto? En la primera iteración pintará un 0, después sumaré 3, con lo que pintará un 3, después pintará un 6, después pintará un 9. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo estoy incrementando el i de 3 en 3. Le estoy sumando 3. He salvado. Vamos a ejecutar. ¿Lo veis? Y pinta el 0 porque la primera iteración siempre entra sin incrementar. Esto siempre lo hace cuando acaba. Cuando sale de aquí, cuando sale por la línea 6, es cuando incrementa el valor. ¿Vale? Con lo que cuando entra por aquí, i es 3, sigue siendo menor que 10, lo pinta y incrementa otra vez 3. Con lo que, como vemos aquí, tenemos que los valores serían 0, 3, 6, 9. El siguiente valor, cuando pasa de 9, sería 12. Y ya es 12 es menor que 10. No, con lo que ya se sale del iterador. ¿Vale? Y es aquí lo que veis, 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Y ya está. Importante. ¿Cómo se puede salir de un for? Si queremos que se cumpla alguna condición dentro del for? Pues se usaría con la palabra reservada brick, break. ¿Y cómo funciona el break? Pues, o el brick, pues es igual, ¿vale? Bueno, es igual, aquí tendríamos un for normal, como el primero que hemos explicado, empieza en 0 y va a estar iterando 10 veces con un incrementador normal, que va incrementando de uno en uno. Ahora bien, aquí lo va a pintar y después decimos, si i es igual a 7, corta. Y con este brick lo que hace es que corta la ejecución del iterador y se queda ahí. Con lo que, ¿qué pintaría aquí? Pintaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aquí ha pintado el 7, lo primero que ha hecho es pintar el 7 y después he comprobado, si i es igual a 7, corta, pero ya lo ha pintado. Con lo que, si hacemos un control S y volvemos a ejecutar, ¿veis? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y corta para la ejecución con este brick. Con lo que aquí tenemos un for que itera y si quiero que se cumpla o que corte la ejecución de este iterador cuando se cumpla una condición, en este caso, obviamente es una condición que está puesta de ejemplo con que i es igual a 7, pues que corte, ¿vale? Vale, dediqué un minuto a ver el código, es lo que os he comentado. Ahora, recorrido en bucle de todos los elementos de una matriz y esto es lo que os decía, que es para lo que se suelen usar los for, para aprovechar el número que está iterando para acceder a los valores de una matriz. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo así más grandote porque creo que se está viendo un poco pequeñito, ¿vale? Vale, así. Muy bien, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos un array de cadenas en el cual los elementos son Alex, Eddie, David y Michael. ¿Qué va a hacer esto? Pues voy a declararme una variable entera que es la longitud de este array. Recordar que en names, este método length, lo que me va a sacar es 1, 2, 3, 4. Aquí me va a sacar un 4. Con lo que, pero recordar que los arrays empiezan en 0. Esto es muy típico. Cuando tú sacas el length de algo, siempre luego le restas 1. ¿Por qué? Porque el valor que te da la longitud de este array no empieza en 0. Te va a decir que la longitud de este array es 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. Pero tú, si quieres acceder a esta posición del array que es Alex, tienes que decirle que tienes que acceder al array de 0, del índice 0. Eso ya lo explicamos en su momento viendo los arrays. Ahora no voy a volver. Pero es por eso. Entonces, si tú quieres que empiece en la longitud que tiene esto, ¿vale? Desde, o sea, desde la longitud que tiene en menos 1, ¿vale? ¿Esto qué está haciendo esto? Voy a dar 10 segundos para pensar. ¿Qué va a hacer este código? ¿Vale? Os doy 10 segunditos. Este código lo que está diciendo es que va a empezar en la longitud del array menos 1, es decir, va a empezar en 3 y hasta que sea menor o igual a 0. Es decir, va a ir decrementando hasta que llegue al principio del array. Con lo que sí, esto lo guardamos. Y ejecutamos lo que sale es, lo que os he dicho, empezando por el final, Michael, David, Eddie y Alex, ¿vale? Ha empezado por aquí y va a decrementar. Y este es el uso, obviamente hay más, pero este suele ser el uso principal que se le da a los for. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo en la variable, o sea, en la variable i, estoy cogiendo un número para pasárselo a la posición del índice del array y obtener ese valor. ¿Vale? Y ahora supongo que el ejemplo que nos pondrá más adelante será en un array multidimensional. Aunque no se, aquí no se está diciendo lo mismo, ¿vale? Lo que os he explicado, pues es lo que viene aquí, ¿vale? Examen de la limitación de la instrucción for each, ¿vale? ¿Cómo se utiliza un valor en la matriz durante una iteración con la instrucción for each? Esto me lo voy a saltar. ¿Y por qué me lo voy a saltar? Porque ya ha habido un módulo con el for each, ¿vale? Si estáis siguiendo el curso, ha habido un módulo que fue for each de una hora a hora y pico, con lo que no. Aquí yo entiendo que el curso lo hacen para que tú puedas ir solo a este módulo y que te compare el for each con el for, pero eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Superación de la limitación de la instrucción for each mediante la instrucción for. Vamos a intentar usar una instrucción for para modificar el contenido de una matriz dentro del bloque de código de una iteración, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo, a ver que puede ser interesante. Vamos a ver primero lo que hace. Aquí tenemos nuestro array de nombres con persona. Se hace lo mismo, pero ¿cuál es el adecuado? ¿For each o for? Hola, pesan. Es lo que he comentado, que el for each es para recorrer todos los elementos de una colección, ¿vale? Tú cuando tienes un array con mil elementos, con dos mil, con tres mil, con cien, con diez, el for each lo que haces es le pasas en la colección y lo que vas a hacer es ir porque quieres iterar por todos los elementos de la colección, ¿vale? No vas a hacer un break, linda, pues tú quieres a lo mejor hacer un sumatorio de todas las notas como hicimos en los ejemplos, pues tú coges y vas a recorrer porque vienen en el for each, son alumnos y yo voy a irme a su propiedad nota y quiero sumar la nota media de todos los alumnos de la universidad y dividirla pues para sacar la media. Pues yo voy a recorrer todo, toda la colección, pero imagínate que en el for yo lo que quiero es recorrer los diez primeros o los veinte primeros de la colección, no quiero recorrerlos todos, ¿vale? Entonces, en ese caso yo elegiría mejor un for que un for each, ¿por qué? Porque yo con un for podría decirle desde que el índice es cero hasta que el índice sea menor que diez, incrementa uno y recorre esa colección y me coges la nota. Y solamente estaré cogiendo los diez primeros o los pares o los impares o cada cinco en cinco o de diez en diez porque imagínate que quiero hacer una media de diez en diez y voy a ir cogiendo cada diez valores un valor para ir sacando una, para sacar la mediana o tal. Pues todo eso me viene mejor el for que el for each, ¿vale? El for each, úsalo cuando dado un listado, el quiera recorrerlo entero por cualquier razón. En este caso, tenemos ese ejemplo. Aquí en este for va a recorrer desde el índice cero hasta el cuatro, que es la longitud de esta cadena, y va a ir incrementando en uno. Y lo que va a decir es que si el nombre es David, entonces lo voy a cambiar a Sammy, con lo que va a sacar esto, luego va a ser Alex, Eddie, Sammy y Michael. A ver, bueno, esto. For each, si quieres manipular el iterador. Bueno, el for each, si quieres manipular el iterador. Ahora lo veremos. A ver lo que nos dice for, si se tiene que iterar todo. No, es todo lo contrario, pesan. For each es si quieres iterar por todo y for si quiero modificar el iterador. Lo has dicho al revés, ¿vale? For each, cuando quiero recorrer toda la colección. Y for, cuando quiero manipular el iterador para obtener los pares, los impares cada diez, cada cinco. ¿Vale? Perfecto. Entonces, en este caso, aquí manipulamos el array y luego lo mostramos. ¿Vale? Hacemos el console. Con lo que sí... Uy, no he salvado. Control-S, no he salvado. Y, ¿veis? Ha hecho Alex, Eddie, Sammy, ha cambiado. Ha encontrado a David y ha puesto Sammy. Pero esto, lo que hemos hecho con este for, también lo podríamos hacer con un for each. No sé si lo voy a poner aquí como ejemplo. ¿Vale? Aquí, for, for each. ¿Vale? No haces ejemplo. Lo vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Para que veáis que también se puede. Vamos a coger un for each. Vale, for, por cada name en names, lo que vamos a hacer es coger esta condición. Y aquí, esto ya no sería como vamos a recorrer el... El... Vale, aquí... Ah, vale. Names, no. Name. Ya está. Aquí, estamos recorriendo con un for each todos los valores de este array. Y le estoy diciendo, si name, que es el nombre que he usado en el for each, es igual a David, pues name es igual a Sammy. Name, no names. Names es la colección. ¿Vale? Es un iterador... Vale, sí. Ya sé a lo que se refiere con el ejemplo del for. Como name... Vale, como name... Ya entiendo por dónde va el ejemplo. ¿Vale? Como name es una variable que yo he creado para poder recorrerla e iterar en ella, no puedo decir que name es igual a Sammy. ¿Por qué? Porque es una variable del for each. No, realmente es porque yo esta variable la creo para acceder a los datos de names, pero no puedo modificar el array. Vale, entonces por eso usa, por eso usa el for, porque el for, aquí, porque el for sí que me permite acceder al índice donde está la información que quiero acceder y cambiarla, ¿vale? Porque aquí sí que estoy accediendo a este valor, a David, a David, en este caso. Con el for each yo accedo, es un get, accedo a la información pero no puedo cambiarla, no puedo setearla, ¿vale? Entonces, en este caso también habría que ser un for en vez de un for each, ¿vale? Porque el for each es para obtener información, para iterar sobre una colección y solamente recuperar la información. Pero como la variable que yo estoy creando para acceder a esa información es una variable temporal, que se saldrá del contexto, no puedo decir que name es igual a lo que sea porque es una variable que se va a destruir, ¿vale? Con lo que hay que hacerlo de esta forma, ¿vale? Como pone en el ejemplo. Prueba de conocimiento. ¿Cuál de las siguientes instrucciones for es la correcta? Pues vamos a ver, for int igual a... no, esto ya no es correcto porque hay aquí dos puntos que ya está mal. La segunda, for int j igual a ter j menor que 80 j más 1. Pues tampoco está bien porque debería ser j igual a j más 1. O sea, debería cambiar el valor de j, pero no estoy cambiando el valor de j. Soy simplemente diciendo j más 1, con lo que mal. Y en este entiendo que será la buena for int counter igual a 20, si el contador es 20, hasta que el contador sea 80, counter más más. Vale, pues esto sí que es una forma. ¿Cuál de las siguientes instrucciones debe usarse para ser un bocle for? Por el brick. Se lo hemos dicho. Comprobamos las respuestas y... correcto. Molto pen. Continuamos. Ejercicio. Realización de una actividad de desafío con instrucciones for e if. Vale. Desafío fitbuf. Fitbuf es un conocido desafío de codificación y un tema que se suele plantear en las entrevistas. Sirve para ejercitar la comprensión de las instrucciones for e if. Esto debe ser e if, ¿no? Pero bueno. El operador de resto y el dominio de la lógica básica. Igual no tenemos lógica básica. Vale. Desafío de código. Estas son las reglas de fitbuf que necesito implementar en el proyecto de código. Valores de salida de 1 a 100. Un número por línea dentro del bloque de código con una instrucción de iteración. Vale. Vamos a ir haciendo... ¿Nos dice el código o no? ¿No? Pues nada. Lo vamos haciendo. Vamos a ir haciendo lo que nos dice. Valores de salida de 1 a 100. Vale. Pues lo que hacemos es crear un for de 1 a 100. Y que pinte ese... Lo que te referías pesan que por qué no había aquí una llave en la línea 5. Porque estaba así. A esto te referías que por qué no había aquí una llave. Vale. No hay una llave porque después solo hay una línea. Siempre que después de cualquier... Ya sea un if, sea un for, sea cualquier instrucción. Cuando lo de dentro se pueda construir en una sola línea, no harían falta las llaves. Aunque ya explicamos que para mejor comprensión poner las llaves. Vale. Pero no son obligatorias. Quiero decir, esto y esto sería igual. Poner las llaves o no ponerlas. Cuando solo es una línea, no hace falta. Sí, pero no te habrás dado cuenta que en el if le pasa igual. En el if lo está poniendo en una línea. Pero realmente el if, como solo tiene una línea, tampoco le ha puesto las llaves. O sea, los... Sí, las llaves. ¿Vale? La razón es esa. Porque cuando solamente tiene una línea el bloque de código, se puede poner sin llaves. ¿Vale? Y no sé por qué pone... ¿Por qué pone esto así? ¿Vale? Vamos a poner... El... 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 Y... ¿Vale? De momento hemos hecho lo que nos dice. Vamos a pintar de un 1 al 100. De forma... Hacemos un Donner Run. ¿Veis? Ha pintado del 1 aquí. ¿Veis? Del 1... Bueno, al 99. Con lo que tendrá que ser menor o igual a 100. Si hay que pintar los 100 primeros, así sería. Ahora sí que pinta hasta el 100. ¿Vale? Si el valor actual es divisible por 3, se imprime el término fifth. Si es divisible por 3, con lo que habrá que usar el módulo. Con lo que aquí ponemos... El valor... If... Y... Módulo... Que esto lo vimos en otro... ¿Vale? Si... Y es divisible... Si la división de y entre 2 es igual a 0... Pero que... No ha dicho 2, ha dicho 3, ¿no? perdón por 3 si es divisible entre 3 menudo lío de ventanas estaréis mareados vale, si es divisible entre 3 hay que pintar FIF vale, pues esto entonces en vez del i pongo FIF vale, que más nos dice si el valor actual es divisible por 5 se imprime el término PUT junto al número vale, se pone junto al número vale, eso no lo había visto con lo que aquí pondremos FIF aquí ponemos el valor del número no, con un switch no se puede hacer porque el switch no evalúa expresiones quiero decir, tú este i módulo 3 no lo puedes evaluar en un switch el switch son con valores estáticos yo podría decirle en un switch si evalúa Pepe y si es Pepe le ponen los case case, 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 case vale, pero tú no puedes poner en un switch i módulo 3 vale no es que tarde mucho sino que no se puede hacer directamente vale entonces aquí que vamos a poner el valor de i y FIF si es divisible entre 3 si es entre 5 el valor del resultado el valor del o sea, tú lo evalúas tú lo evalúas y luego lo metes en el switch o sea, hacer algo así bar bar ui módulo 3 y ponemos switch resultado resultado case si es 0 pones esto vale así este de momento nos sobra nos sobra el 2 y el 1 vale si el case es 0 es que es si el resultado es 0 es que es divisible entre 3 con lo que pondríamos i FIF vale pero aquí sería el resultado de entre 3 ¿por qué? porque ahora necesitaremos más resultados ahora necesitaremos un resultado entre 5 vale y entonces haríamos otro switch aquí y ahora resultado entre 5 entonces pondríamos booth vale así sería el switch que tú estás planteando pero en este caso nos aporta más complejidad que un IF date cuenta este sería el switch que tú estás planteando claro no tiene ningún sentido pesan este es el switch que tú estás planteando que sería primero necesitamos una variable para almacenar un valor y luego tenemos un switch con un solo caso que es si el caso es si el si el módulo entre el valor y 3 es 0 es que es divisible entre 3 no habría más casos con lo que no tiene sentido hacer un switch vale pero como estamos aquí para ayudar y resolver dudas lo hacemos y así tú lo ves y ves que no tiene sentido vale y por eso tiene sentido esto vale que si esto es si el el valor del índice entre o sea módulo 3 es igual a 0 es que sería dividible entre 3 y pintaríamos fifth vale lo siguiente que nos dice es que si el valor actual es divisible por 5 imprime el término fifth vale pues esto aquí esto lo que vamos a hacer es un copypaste rápido y aquí le cambiaríamos si módulo 5 es 0 aquí pintaríamos fifth y que más si el valor actual es divisible por 3 y por 5 imprime el término fifth vale vale pues aquí aquí diríamos si y módulo si módulo 3 es igual a 0 y o sea si es divisible por 3 y es divisible por 5 pintas fifth yo creo que es así que se puede poner arriba si vamos estos ifs da igual un poco vale en que el else no hace falta poner el else porque el else lo que hace es si no es módulo de 3 entonces se va a salir por el else y luego por el else pero aquí simplemente es si no es módulo de 3 o sea si no es divisible por 3 no va a hacer nada entonces se va a venir a ver si es divisible por 5 y aquí se va a venir a ver si es divisible por 3 y por 5 vale pero en este caso concreto no haría falta un else simplemente yo evalúo aquí si es divisible por 3 pinto esto vale no hace falta el else en este caso creo vamos a ver en el ejemplo que ponen vamos a ver si piensan como yo vale en este caso haría 1 tall fit 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 y en el 15 pintaría fit booth y en el resto no pintaría nada vale vamos a ver si el nuestro hace eso vale vale que nos faltaría pesan nos faltaría que pinte si no es esto esto o esto ahí podría tener sentido to else vale to else ahí tiene sentido porque vale el else es el que estaba leyendo todo lo que ponía a ver si me había dejado algo ahí tiene sentido to else porque si no es esto o esto o esto tiene que pintar el número nada más vale con lo que como bien has dicho podría tener sentido esto lo quito porque esto eso es lo que no tenía sentido vale hago esto y pinto esto ahora hago el else y pinto este if así y ahora hago el else de ese if y ese else sería este if y si no se cumple esto ni esto ni esto entonces si ahora en este else ves aquí no voy a poner no voy a poner llaves para que veas que no hace falta vale entonces en ese else simplemente el número vale pues vamos a ver si esto funciona vamos a ver tiene buena pinta así de empezamos pintaría en el 3 fifth en el 5 booth en el 6 que es múltiplo de 3 fifth en el 7 en el 8 nada en el 9 que es múltiplo de 3 fifth en el 10 que es múltiplo de 5 igual que el 5 booth en el 12 vale en el 15 fifth booth vale está funcionando vale este código que hemos hecho aquí resuelve lo que nos han comentado que tiene que resolver esto vale con lo que punto para nosotros vamos a ver como lo han planteado ellos vale lo han hecho como tú decías pesan pero si no hubiese si no hubiese sido necesario pintar el número si no se cumpliera no habría hecho falta los else con los if como lo teníamos al principio habría valido pero al leer la condición de que los números siempre se tenían que pintar independientemente si había que poner fifth o booth ahí date cuenta que sí que he cambiado el código porque ahí sí que era un if else vale y pues nada hemos resuelto prueba de conocimientos que creo que con esto ya acabaremos y muy bien cuál es la siguiente instrucción for la correcta vamos a ver esta hemos dicho que no porque tiene los puntos esta hemos dicho que no vale es la misma que antes que instrucciones brick pues ya está el resumen pues bueno el resumen es un poquito lo que hemos estado haciendo y desbloquearlo nos vamos a nuestro módulo de aquí le decimos que hemos completado el el este vuelve a preguntarnos lo mismo le damos aquí que esta es la opción check your answer de validamos que es la correcta y lo tendríamos con lo que hasta aquí hasta aquí este módulo vale porque ya tendríamos otro modulito para el para el saco que sería no veis ya tenemos tres de este de for no este lo tenemos también porque no a ver si no le había dado bien ahora 4 de 8 vale que susto me ha dado dios vaya me tiré casi una hora para vale alguien en el chat tiene alguna duda de lo que hemos estado haciendo cuando se usa for cuando se usa for y todo esto o o ya lo damos por por concluido el directo si miro para allá es porque tengo el chat allí vale no perdonad que no se esté mirando vale pero no tengo entendido que el for es más a que te refieres con más pesan tengo entendido que el for es más a que te refieres con más eficiente bueno realmente realmente sigue más eficiente porque realmente tú el for lo que estás haciendo es iterando obteniendo los índices el for lo que hace es obtener un número un índice tú le dices desde dónde quieres iniciar el valor y hasta dónde quieres que llegue en el for si te das cuenta lo único que estás haciendo es calculando un número el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 vale con lo que dentro del for utilizas ese número pues para acceder a una matriz o acceder a lo que quieras pero el for es muy eficiente porque la carga operacional que está haciendo es muy baja al revés que un for each el for each lo que hace es manejar o sea meterle un graper a una colección creando una variable una abstracción de la del contenido de la colección y lo mapea al array que tú le has pasado que tiene que ser el mismo tipo de datos obviamente para poder acceder a ella con lo que ella hace obviamente hay muchísima más carga operacional que en el for con los ordenadores y la potencia la memoria y todo el rollo normalmente se suele usar menos quitando algunos casos concretos como el que hemos dicho el for each es eficiente en string el for each es eficiente en array de string sí, claro porque no son objetos sí, sí claro tú si el si la colección son o números o array de strings o de caracteres o sea tipo de datos básicos no tiene que hacer una conversión a objeto que es donde se va la carga de eficiencia es decir lo que pasa es que los for each los solemos utilizar para recorrer colecciones de objetos imaginemos que tenemos un array una colección una lista con clases alumno y el alumno tiene el nombre apellido dirección email teléfono ciudad y un montón de propiedades ¿qué pasa? que yo para acceder a la información de ese alumno lo que estoy mapeando es una colección a un objeto una clase eso tiene que serializarlo mapearlo y setear todas las propiedades que tiene a una variable para poder acceder a él entonces obviamente la carga computacional es más alta si el tipo de dato es un array un número o cualquier tipo un tipo simple primitivo obviamente la eficiencia del for each es igual que la del for espero que lo hayas entendido pesan la diferencia es eso que el for each si son tipos primitivos da igual usar un for con for each porque la eficiencia va a ser prácticamente igual puede un poquito mejor el for pero ahí no entraríamos en usar un for un for each por esa eficiencia es casi inapreciable pero el for each si tú quieres acceder a un array o una colección de alumnos o de datos complejos que es una clase con muchos datos eso con el for no vas a poder hacerlo bueno vas a poder hacerlo pero mucho más complejo porque ya tienes que acceder al índice del array lo que te devolvería un objeto ese objeto tendrías que mapearlo por propiedades mediante reflexión sería una movida quiero decir no se usa o sea si tú tienes que recorrer datos simples de un array o lo que sea hazlo pero si tienes que utilizar clases complejas usa un for each ¿vale? y pues nada más espero haber resuelto vuestras dudas nos vemos en el siguiente directo espero que el miércoles pueda pueda venir que no tenga ningún problema el jueves pasado tenía mucho trabajo y no pude no pude venir pero bueno veremos si este miércoles no no fallo ¿vale? pues nada más un saludo nos vemos por Twitch por YouTube o por donde o por donde nos quiera por donde nos quiera encontrar el destino pues nada más chicos un saludo un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.